La Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón brindó un curso durante dos días con el objetivo de que unas 15 mujeres aprendieran a utilizar el material reciclable y realizaran lindas decoraciones. El curso fue impartido en la Biblioteca Pública Municipal durante tres horas cada día. Aprendieron la técnica y cada una dejó volar su creatividad a lo más alto para decorar botellas de vidrio. Bueno, el curso realmente trata de cuatro proyectos. Uno es de botellas en vidrio utilizando la técnica del masqui, la de cáscara de huevo, la del craquelado y la del spray. Es para dar una idea a las señoras de cómo reutilizar estas botellas sin botarlas. Podemos usarlas en lámparas o para colocar candelas o en lo que ellas deseen. Yo nada más vengo, les doy la idea, les doy la técnica y nada más es ellas explotar esa mente que tiene y hablar la creatividad. Y utilizar lo más importante, material reciclable. El material reciclable, exactamente. Todo lo que es botellas, pueden usar cajas, pueden usar latas, pero este curso fue solamente de botellas en vidrio. Las participantes estaban muy complacidas y afirman que aprendieron mucho. Ay, excelente, ¿verdad? Es que bonito para podernos relajar y estamos aprendiendo bastante. ¿Cómo qué cosas ha aprendido? Lo que es troquelado, troquelado, ¿eh, chicas? Troquelado, algo así y, bueno, hacer estas cositas, ¿eh? Que ya no me acuerdo cómo se llama, pero sí está bien bonito. Es primera vez, en realidad es primera vez que estoy haciendo un curso. Entonces, sí es bastante bonito, funcional, se conoce gente muy bonita y hemos compartido bastante. Excelente, muy importante, hemos aprendido mucho, hemos compartido y... ¿Qué ha aprendido, cuéntame? Sí, a decorar las botellas y... ¿Qué más? Bueno, compartir, sí. Es sumamente interesante, nunca había decorado botellas y pues, por ser la primera vez, sumamente bonito. ¿Qué ha aprendido? Muchas técnicas, trabajar con cáscaras de huevo, por ejemplo, el craquelado también. Por aquí tenemos lo que he hecho, mis trabajos y, bueno, compartir también con mis compañeras, muy interesante con ellas. En el municipio creen necesario que la población aprenda sobre las diferentes técnicas y principalmente utilizando materiales que muchos consideran basura. Bueno, la idea es que las señoras aprovechemos ahora las vacaciones de nuestros hijos para dedicarnos un ratito, ¿verdad? Y a veces tenemos desechos en la casa que podemos utilizar para hacer una manualidad. Ayer y hoy hemos estado en un proceso de enseñarles con doña Marta, que es la instructora, de cómo decorar botellas de una manera sencilla y económica y de cuánto nos pueden servir para nuestro hogar. La idea es esa. De un tallercito como ese puede salir una idea de hacer tarritos para mermeladas, cajas decoradas, botellas que se pueden vender a un precio sencilla, pero es una pequeña entrada económica para el hogar. Este tipo de actividades pretenden seguir desarrollándolas.